El volumen de estos prismas ha tenido cortando un cubo de 12 centímetros de arista Pero porque me pone 6 Es que no entiendo el 6 Ah, vale, ya, 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 ya está, ya lo entiendo Bueno, habrán enseñado a dibujar un cubo así, ¿no? Rafa no, Rafa no sabe dibujar un cubo Pon un cuadrado, pon otro cuadrado Aquí, en el centro, haz otro cuadrado, igual Y mire Van a fichar para hacer la próxima en 3D Haciendo rayitas Este es el principio de las películas en 3D y esa, ¿eh? No es más, o sea, esto, pero un montón de ordenadores Pero al final lo que tiene que hacer es añadirle perspectiva Este realmente luego es 2D Entonces me dicen que yo lo corto por aquí Lo corto por aquí Lo corto, oh, ¿qué más? Lo corto por aquí Lo corto por aquí Y esto también está regular Claro, y cada uno de estos mide 6 Aquí lo mismo Entonces me queda ahí Como una caja Pero la caja, la altura, la sé Porque la altura tiene que ser 12, ¿vale? ¿Qué es lo que no sé? Pues no sé Al final esto es un cuadrado No sé lo que mide esto ¿Vale? ¿Puedo saberlo o no? Lo que mide de aquí a aquí Pues claro Pues esto mide 6 y esto mide 6 Entonces mi cosa se tiene un bulille Sabiendo lo que mide la mitad Pues ahora lo que mide esto Le voy a llamar, por ejemplo ¿Vale? ¿Vale, no? Está aquí bien Y ya la figura sería La base sería un cuadrado O sea, sería esto Al final ¿Vale? La base tendría de lado 8,485 Y la altura sería 12 ¿Lo hago o qué? ¿Qué me piden el área? El volumen El volumen es Área de la base Por la altura El área de la base sería Esto al cuadrado Que casualmente me va a dar 72 ¿Veo no? Por la altura que es 12 ¿Y la altura también puede ser AB por C? Que sería 8,45 Sí, claro Es lo mismo Te va a dar lo mismo Te va a dar AB mide lo mismo Te va a dar al cuadrado ¿Vale? Venga Quiero hacer los troncos O no hago troncos ¿Vale?